Vamos a ir con ese tema, pero antes les quiero algo más cercano acá a nuestra región, nos vamos a Bolivia. Luego que el expresidente de ese país, Carlos Mesa, anunció formalmente que va a ser candidato para las elecciones presidenciales que se van a registrar en ese país, recordemos, tras la salida de Evo Morales del poder. Durante unas breves declaraciones a la prensa durante la cumbre del Clima COP25 en Madrid, el exmandatario afirmó que sí será candidato y que espera compensar el, entre comillas, como él dijo, fraude, que lo perjudicó justamente en el recuento de los comicios de octubre. De hecho, dijo, y acá voy a citar, espero tener un resultado que me recupere el robo del que fui víctima. Además, el líder de Comunidad Ciudadana aseguró que Morales le robó, como yo les decía, la segunda vuelta, porque dijo que él había quedado primero en esos comicios. Ahora, hay que recordar que hace poco más de un mes el conteo de estos resultados indicaba que habría una segunda vuelta en Bolivia entre tanto Morales y Mesa, pero justamente esa transmisión de datos se puso en pausa la misma noche del 20 de octubre y en la reanudación del recuento fueron cerca de 20 horas en pausa, que fue a la mañana siguiente. Hubo este inesperado y, la verdad, un medio insólito cambio de tendencia que le dio el triunfo a Morales incluso en primera vuelta. Por otro lado, Mesa, quien recordemos fue presidente entre el año 2003 y 2005, dijo confiar en que las elecciones se realicen probablemente en el mes de marzo o abril del próximo año.